de Tigo. Vamos de inmediato con Daniel Méndez. Daniel Méndez, para mañana se tiene programado y ha trascendido que llegarán con militares y policías para un posible desalojo, para un posible desalojo de los edificios del Ministerio Público que mantienen las tomas, las personas que trabajan en esta institución exigiendo el cumplimiento de salarios, de incrementos salariales y también el IPC, pero ha trascendido que mañana estarían llegando ya con policías para posibles desalojos al personal del Ministerio Público. Vamos de inmediato con usted a esta hora, Daniel Méndez, para que nos dé a conocer cuál es el ambiente. ¿Todavía persisten con las tomas o qué han negociado para llegar a algún acuerdo los que están con las protestas y las autoridades del gobierno? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, televidentes de HCH, Televisión Digital. En efecto, tal y como usted lo da a conocer, se espera que mañana, a primera hora, fuertes contingentes policiales estarían llegando a los diferentes planteles que están tomados por parte de los empleados del Ministerio Público. Sin embargo, los empleados del Ministerio Público se mantienen firmes, Alex. Se mantienen firmes y manifiestan que aquí van a estar esperándolos al pie de la bandera porque las protestas no se van a suspender solo porque quieran venir a desalojarlos. De hecho, aquí donde nos encontramos, que es en la dirección de lucha contra el narcotráfico, Alex, ya se dio un altercado la semana pasada. Nosotros le dimos cobertura en el momento en que quisieron de una u otra manera suspender la toma, pero aquí los empleados del Ministerio Público se mantienen siempre firmes en la lucha y pues manifiestan que puede venir lo que venga y ellos siempre van a continuar reclamando sus derechos que les asisten porque así lo han planteado ellos. Amigos, ustedes manifiestan. ¿Quién puede hablar de ustedes en la tarde? Nadie. No hay ningún vocero. Bueno, no se nos quiere dar entrevistas, compañeros. La vez pasada venimos y había alguien que podía hablar. Lastimosamente a esta hora de la tarde no, pero las protestas se mantienen, Alex. Las protestas se mantienen. Nadie puede salir en cámaras. También recordemos que son empleados de la dirección de lucha contra el narcotráfico y temen también por su vida, ya que ellos pues obviamente el trabajo están en operaciones delicadas también y pues eso los pone en riesgo al salir en televisión. Sin embargo, seguimos viendo las pancartas, los candados, las cadenas en el portón principal del plantel de la dirección de lucha contra el narcotráfico y ahí están las consignas de norte a sur, de este a oeste. La lucha sigue, cueste lo que cueste. Ellos han manifestado, de hecho, cuando nosotros llegamos, estábamos conversando con ellos, Alex, y ya han manifestado que no importa. No importa que lleguen los contingentes que lleguen a desalojarlo. La lucha va a continuar. Las luchas siguen, las peticiones siguen siendo las mismas. No han cambiado y lo que piden, lo que piden es respuesta. Una respuesta contundente ya a las exigencias que ellos están realizando para poder ya suspender las protestas, ya que todo se esté con normalidad. Pero mientras tanto, tanto el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses como el plantel de la dirección de lucha contra el narcotráfico van a permanecer tomados y también así las diferentes direcciones en donde se están protestando los empleados del Ministerio Público. Así que estaremos al pendiente, Alex, porque tal y como lo puede apreciar aquí, se quedan, se están turnando los grupos. Un día se queda un buen grupo, amanecen aquí. En la mañana viene otro grupo a relevarlos. Ante amenazas que puedan haber de desalojo, se vienen todos desde su casa a apoyarse. Y así se están rotando los grupos aquí en las protestas que mantienen, en las tomas que mantienen los empleados del Ministerio Público. Así que nosotros vamos a continuar al pendiente de lo que ocurre en el transcurso de toda esta noche, en la madrugada y también parte de la mañana hasta que podamos entregar nuestro turno y que también nuestro relevo pueda darle seguimiento a esta noticia, Alex. Bueno, muchas gracias. Daniel Méndez, le iba a hacer una pregunta, pero ya nos dio a conocer que no hay personas que hablen. Pero sí mostrar esta imagen que nos han enviado hace unos momentos. Dicen que llegó el ingeniero Salvador Narrala a una de estas protestas. Estamos hablando de la que está, creo, Medicina Forense aquí por el Hospital Escuela. En este edificio de Ciencias Forenses, ahí ha llegado el designado presidencial Salvador Narrala. Para dialogar, dicen, y conocer a detalles lo que está pasando para presentar ante el Congreso Nacional una moción la próxima semana para el cumplimiento del incremento de los salarios a el personal del Ministerio Público. Aunque también hoy el señor Racelto Medio va a conocer que esta semana se solventará esta crisis en el Ministerio Público, que hoy a través de un comunicado han dado a conocer los fiscales que han detectado grupos dentro de esta misma institución de los que están con las protestas que pretenden librar requerimientos fiscales contra los mismos compañeros que mantienen las tomas. Y como dato adicional, también se da a conocer que mañana posiblemente se den algunos desalojos, por lo menos de los dos principales edificios, tanto el del Ministerio Público.